La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece el postítulo en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria. Este postítulo busca contribuir a que los estudiantes asuman una posición de autonomía intelectual en relación a la enseñanza de la matemática, problematizando de manera imbricada la disciplina misma y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. A su vez, este postítulo propone generar condiciones por medio de las cuales los docentes avancen en la posibilidad de apreciar la producción de ideas matemáticas en las clases como componente fundamental del sentido formativo de la disciplina, como así también en la elaboración de criterios que permitan analizar didácticamente secuencias, problemas, libros de texto, materiales y software educativo. Durante el desarrollo de este postítulo, los estudiantes tendrán la posibilidad de participar de un proceso de producción de ideas matemáticas, estructurados sobre la base de un conjunto de problemas que permitan profundizar los conocimientos de los estudiantes y construir mayor fundamento para los asuntos que enseñan. El egresado del postítulo en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria podrá identificar diferentes sentidos de los conceptos matemáticos en función de las relaciones implicadas en distintos tipos de problemas. Además, podrán abordar problemas matemáticos movilizando conscientemente ciertas zonas de la aritmética y de la geometría y poniendo en juego diversos modos de representación. Universidad Pedagógica Informes e inscripción Ingreso www.unipe.edu.ar www.unipe.edu.ar